El premio estatal de derechos humanos, bueno, es dos mil veintidós. Sí, este premio se realiza en dos mil veintitrés porque entregamos el premio para las personas que deseen participar de, obviamente, las personas que tuvieron algún alguna actividad altruista que vaya enfocada en derechos humanos, pero en el año dos mil veintidós. Entonces, así lo vamos haciendo año con año y pues en este caso, en este dos mil veintitrés, vamos a entregar el premio Estatal de Derechos Humanos dos mil veintidós. Y pues es la invitación que le hago a toda la ciudadanía, a todas las personas, si conocen asociaciones civiles, personas que se involucren en temas de personas con grupos vulnerables, en la defensa de los grupos vulnerables, mérito académico también están ahí esas, como que esos criterios de calificar porque al final de cuentas va a ser un solo premio que se entrega. Pero entonces es en diversas, o sea, lo que hayas hecho en diversas ramos, cuando, a ver, dame más ejemplos. Ok, por ejemplo, en medio ambiente, salud, las personas que estén trabajando en favor de las personas con algún, no sé, alguna enfermedad o algo que haya llegado a algo, ¿no? El mensaje que queremos dar con este premio es reconocer a esa persona el trabajo altruista que está haciendo porque al final de cuentas es eso. ¿Cómo se entrega el trabajo? ¿Puede ser la evidencia si hice con fotos, con video, con reportajes, con una tesis, un libro, un ensayo? Bueno, emitimos ya la convocatoria, de hecho, bueno, por aquí están nuestros carteles. Ya la tenemos, la tenemos, la tenemos atrás, la tenemos atrás. Y en nuestras páginas oficiales está la convocatoria donde solicitamos toda la documentación que tengan, todas las evidencias que consideren que se pueda abonar en esta revisión porque, igual comento, quienes revisan cada expediente es todos los integrantes de nuestro consejo consultivo. Nosotros, bueno, la comisión cuenta con un grupo de consejos, de integrantes del consejo consultivo. Y obviamente ellos van revisando los expedientes y, pues, ahí se define, ¿no? ¿Quién puede ser el acreedor? Y solicitamos que vengan sus datos, sus datos personales, bueno, los datos personales de la persona a la que vaya a participar, al igual que todas las evidencias que ellos consideren. No tenemos algún limitante para que ellos puedan, es libre. Y esto es, vence el 31 de octubre y hay un premio de 10 mil pesos, ¿no? 10 mil pesos, una escultura de mármol, un reconocimiento impreso y un note de libros. Obviamente, todos enfocados en la defensa de los derechos humanos. Y, pues, invitamos a todas las personas, si conocen a alguien que esté haciendo alguna labor altruista, por favor, llévenos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, recaben todo su expediente y les esperamos.